Esta es la ciudad, mucha gente, muchos coches, muchos bancos, muchos supermercados y multas, muchas multas. Y prisa, mucha prisa. A esta ciudad, enloquecida por la velocidad, llegó un día este extraño caballero. ¡Uy, uy, uy! ¡Un poco me parto el pie! ¡Gracias! ¡Ahí va el palo! ¡Es mi mujer! ¡Muchas gracias! Y desde que llegó comenzaron sus problemas. ¡Oiga, señor guardia! ¿Y los de mi pueblo cuánto pasamos, pues? Cuando esté verde. ¿Verde? ¡Negro es lo que estoy de verla a usted! Agustín, hijo, hijo, que ya estoy aquí, que no sabes quién soy. Oye, habla más alto que no te oigo. ¡Luciana! Pero si aquí no hay ninguna Luciana. ¡Luciana! ¡Señorita! ¿Qué pasa? ¡Que se ha colado el mielero! ¿Te da vergüenza que te ven aquí conmigo? Ha sido que para ti soy el suegro paleto, que hay que esconderlo porque hace mal junto al hijo. ¡Vamos, abuelo! ¡Hay que mover el esqueleto! ¿El esqueleto? ¿Y tu padre te ha visto moverlo? La ciudad no es para mí. Una historia humana y divertida que le hará reír mucho y emocionarse un poco. Otra vez te vas sin darme un beso. Perdona, es que con la prisa, pues... Sí. Siempre se te olvida. Hasta luego. Estoy enamorada. ¿Y eso es tan serio? Sí, porque mis padres no me dejan tener novio hasta que acabe el bachillerato. Ahora piden eso para casa, ¿sí? ¿Y quién es el padre? Don Juan Tenorio. ¡Ah! En ella estáis, caballero. Está en casa el hostelero. Estáis hablando con él. Le asegura usted que no sé de qué me habla. Vaya, además de sinvergüenza, cínico. Mucha facha y pocas agallas. ¿Me dejan? Sí. Aquí me voy a sentar. Muy... ¿La familia buena? Muy bien. A ustedes ya las veo tan buenas también. Sí, le han robado. El corral está vacío. Qué susto me ha dado. No le han dejado más que cuatro pollos. Estoy aquí donde los escabeches. ¿Qué gritos son estos? ¡Ay, señor, que Genaro está celoso! ¡Sí! ¡Pasa algo! No, nada. Va, que me alegro. Y yo también, porque eso quiere decir que me quiere y estoy más contenta. Bueno, 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 ya está bien. ¿No ves que hay gente delante? ¡No por mí seguir, seguir! Bien has hecho en regresar. Va tu rico, va tu rico. La ciudad no es para mí. Sí, según la famosa obra teatral de Fernando Ángel Lozano, con guión y diálogos adicionales de Pedro Masó y Vicente Coelho. Una película sencilla, amable, tierna, que le hará pasar un rato estupendo con la máxima creación de un actor excepcional. Usted la verá y luego la recomendará a sus amigos. Feliz y contenta está, ay, Agustínito querido.